NTV Noticias para estar bien informado. En otras noticias, desde el cuarto foro de finanzas del cambio climático que se llevó a cabo en Bogotá, el ministro de Ambiente realizó un fuerte llamado al Congreso. Vamos a esta hora con Katherine Castaño de nuestra agencia, Lía de Noticias, RPTV, quien nos amplía toda la información. Salud cordial, amables televidentes. Y el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado al Congreso de la República para que apruebe lo más pronto posible los proyectos de ley como el de cambio climático, extracción ilícita de minerales y pequeñas titulaciones en zonas de reserva. Hacerle un llamado al Congreso que por favor nos apruebe la agenda legislativa del gobierno para la implementación de los acuerdos de paz y para el logro de las metas ambientales. Tenemos allí proyectos muy importantes. En primer lugar, tenemos el proyecto que garantiza la pequeña titulación en áreas de reserva sin sustracción para estabilizar la reserva y disminuir deforestación en el marco del Fast Track. Es un proyecto definitivo para controlar la deforestación. Tenemos el proyecto de lucha contra la extracción ilícita de minerales, que también es definitivo para controlar la deforestación, pero también para disminuir los niveles de contaminación de nuestros ríos. Y ese proyecto lo presentamos hace un año, desde el mes de octubre, más de un año, y el Congreso no nos ha aprobado ese proyecto. Por cada día que no se apruebe ese proyecto, se deforestan 40 hectáreas y se emiten al ambiente, a ecosistemas estratégicos, media tonelada de mercurio. El ministro Murillo realizó el llamado durante el cuarto foro de finanzas del cambio climático que se realizó en el Museo Nacional en Bogotá. Caterin Castaño les informa. Caterin, gracias por toda su información. NTV Noticias, para estar bien informado.